¡Aplausos! ¿Cuándo ya lo tengan, pueden decir amén? Amén. Tomamos la cura. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz, y vio nuestra fricción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó el ricto como mano fuerte, con un brazo extendido, con grande espanto y con señales y milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra que fluye leche y miel. Amén. Le doy por esta palabra. Padre, Señor celestial, Dios mío, que estás en los cielos. Padre, mirante de tu presencia, Dios mío, presento esta palabra, esta parte, Señor. Señor, tan hermosa y tan preciosa que viene de ti, venga y amado, para que te puedas glorificar, Señor. Para que a partir de este momento, Dios mío, tú empieces a ver, a tratar de obrar en cada vida, en cada corazón, Señor. De cada uno de mis hermanos, aún de mí, Señor, que estoy en este lugar. Gracias, Padre, por el privilegio que tú nos das de poder escuchar tu palabra. Gracias, mi Señor, y en tus manos, Padre. En tus manos esta porción de tu palabra, mi Señor. En el nombre de Jesús yo te doy gracias. Amén. Gloria al Dios. Amén. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oye nuestra voz, y veo nuestra ficción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová oye nuestro clamor. Es una pregunta para todos, sin que me respondan, es para ustedes. Te acordás de tu historia, te acordás de tu pasado, te acordás de la memoria, te acordás de lo que viviste, de la forma, de la manera. Te acordás de tu tristeza, de tu tristeza, de tu tristeza, de tus angustias, de tu desesperación, de cuánto fueron tus lágrimas cayendo por tu rostro. Te acordás de tu tristeza, te acordás de tu tristeza, de tu tristeza, de tu tristeza. Donde estuvimos a pensar, como dice, y Jehová nos sacó de Egipto. Esto podía compartir, un pedacito podía compartir, como dijo Mica antes, con la madre de Javi, puede compartirlo. Sobre la salida. Amén. Él nos sacó. Él nos sacó de ese lugar. Amén. Él nos sacó. ¿Te acuerdas de todo lo que viviste de tu pasado, de tu historia? Hoy no. ¿Te acuerdas de antes? ¿Te acuerdas cuando mamá lloraba? ¿Sola? ¿En su cama? ¿Te acuerdas cuando papá estaba alcoholizado? ¿Cuando muchas veces le pegaba a mamá? ¿Te acuerdas cuando junto con tus hermanos y hermanas llorabas porque no sabías qué hacer? ¿Cómo ayudar a mamá para que deje de pegarla, para que deje de pegarla y golpearla? ¿Te acuerdas cuando eras niño, niña, y no sabías qué hacer por lo que estaba sucediendo? ¿Te acuerdas cuando te golpeaban? ¿Te acuerdas de lo que viviste? ¿Te acuerdas cuando pasabas necesidades, frío, hambre? ¿Te acuerdas cuando no tenías un par de calzados? ¿Te acuerdas cuando no tenías un abrigo que ponerte? ¿Por qué? Yo me acuerdo. Yo me acuerdo. Cuando tu papá te abandonó. Cuando no estuvo con vos. En los mejores momentos de tu crecimiento. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Cuándo fuiste a la escuela solo? ¿Cuándo fuiste a la escuela sola? cuando se hacían actos reuniones de padres y tu papá no llegaba ¿por qué no estaba? ¿por qué se olvidaron? ¿por qué no fuimos importantes? para ellos no fuimos importantes ¿te acuerdas? ahora viniendo al presente ¿te acuerdas cuando esas lágrimas con dolor con tristeza dejaron de caer por tu rostro? ¿te acuerdas? ¿en qué momento dejó de ocurrir? ¿te acuerdas en qué momento se fue tu dolor, tu tristeza tu desesperación? ¿te acuerdas? cuando sí ya ahora tenías un trabajo podías suplir tus necesidades necesidades básicas necesidades básicas necesidades básicas ¿te acuerdas del momento en que dejó de ocurrir eso? ¿cuándo eso ya no vino a tu vida? ¿cuándo se fue? ¿cuándo fue? Dios te sacó Dios te sacó Dios te sacó de Egipto Dios te sacó de Egipto de lo que pasaste y lo que viviste Dios te sacó Dios nos sacó cada uno nos sacó diferentes problemas diferentes situaciones diferentes estilos de vida Dios te sacó ¿no? Dios te sacó pero nos sacó Él nos sacó amén y Él nos sacó y nos trajo un lugar a una tierra que fluye leche y miel donde podemos ver el cambio la transformación la recuperación porque en Cristo todo es recuperable lo sabemos amén todo es recuperable aún es imposible aún es que decimos no es recuperable también amén donde vemos milagros prodigios maravillas toda esa clase de cosas lindas y hermosas que hay en la tierra de Él a donde Él nos trajo amén pero quiero decirte algo cuando pensaste que cuando eras niño o niña y pasaste todas esas dificultades esas situaciones Dios no estuvo antes estuvo estuvo hasta en ese momento amén estuvo de ahí hasta ahora y aún sigue estando aún sigue estando dándote la fuerza dándote la mano diciéndote yo estoy contigo no te abandoné nunca te he abandonado conozco tu nombre conozco tu apellido conozco tu vida de donde te saqué conozco conozco tu necesidad conozco tu sufrimiento lo conozco lo sé pero yo tengo algo mejor para tu vida hoy tengo algo mejor para ofrecerte hoy tengo algo mejor que da en ti que da en tu decisión poder decir sí sí Señor pero aún así cuando nos trae este lugar a esta tierra que fluye leche y miel no cometemos errores cometemos errores porque somos humanos errores no horrores no horrores no se permite eso no se permite errores sí horrores no no es agradable entre Dios no es agradable entre Dios amén amén y empezamos a tener sueños anhelos deseos ¿no? empezamos a soñar en Dios pero quiero decirte que Él también ha soñado contigo amén Él también ha soñado conmigo amén tu sueño con Él no es el mismo que tiene Él con nosotros lo que tú piensas que hay para ti no es los pensamientos de Dios sobre tu vida sobre mi vida cosas mayores tiene cosas mayores tiene Amén ¿sabes cuánto tiempo desde nuestros antepasados tiempo de Abraham tiempo de Noé Moisés desde el principio de la creación de las cosas Dios sueña con algo y sigue soñando sigue soñando con algo con una persona con un pariente con un responsable con una persona que ame a Dios con todo su corazón ¿sabes cuál es ese sueño de Dios? el sueño de mi Señor es que nosotros nosotros nuestros sueños mueren que nosotros renunciemos a ese sueño a nuestros sueños renunciemos a nuestros sueños para poder cumplir los sueños de Él para poder cumplir los sueños de Él Amén eso es lo que quiere nuestro Dios eso es lo que quiere eso es lo que sueña desea y anea cada día Amén Amén que podamos entender podamos comprender que no es nosotros lo que queremos no es como queremos no es de la forma que queremos sino como Él lo quiere cumplir el propósito que Él tiene para nuestras vidas pero sabe que hay mucha gente y muchas personas que lo usaron lo usaron a Él al Dios poderoso milagroso que te sacó de Egipto del dolor y la tristeza lo usó ¿sabes para qué lo usó? para cumplir tus sueños lo usó para cumplir sus sueños y cuando ya cumplieron sus sueños ya están en donde quieren estar así cantando ministrando tocando un instrumento haciendo reuniones globales predicando aún así cuando hicieron eso ya están se olvidaron se olvidaron de Dios se olvidaron de mí dice el Señor se olvidaron de mí se olvidaron de lo que yo he hecho por ellos aún no nos recuadra aún no nos recordamos la oportunidad el privilegio que nos dio de poder estar un día más un día más el día que te acuerdes de dónde te sacó de dónde te sacó ¿sabes que eres un escogido de Dios? ¿sabes un escogido de Dios? ¿sabes? es un privilegio es un privilegio un poder saber que somos hijos de un único Dios verdadero que nos amó que nos amó y aún de lo imposible cuando estábamos en el pozo nos levantó cuando nadie estuvo a tu lado cuando nadie estuvo a tu lado para decirte eres fuerte lo estás haciendo bien sigue adelante yo te apoyo yo te ayudo nadie estuvo nadie estuvo ¿por qué? no lo sé no lo sé quizás esas personas también pasaron por lo mismo y no supieron no supieron por qué lo mejor para sus hijos para su hermano amén quizás no lo supieron hacer pero hoy nosotros tenemos el privilegio de poder estar en sus brazos porque él borró y todo desató todo lo malo que vino a nuestra vida y nos tuvo atados por años por descendencia desde que vinimos a este mundo amén cuando nadie estuvo él estuvo cuando nadie te dijo que lo ibas a poder lograr él estuvo aunque pienses que no aunque pienses no antes no estuvo Dios hoy que estoy en el camino del Señor hoy sí y doy gracias a Dios porque me sacó no él estuvo él estuvo en todo momento por eso hoy estás aquí por eso hoy estoy acá por eso estamos acá en su casa pudiendo escuchar de su palabra pudiendo gozarnos en las alabanzas en la adoración amén es un privilegio es un privilegio que tus sueños no sean los sueños de Dios amén que sean los sueños de él sobre tu vida deja que entrete deja que el hombre en tu corazón que siga cambiando y siga transformando tu vida amén que sea lo que él quiere no lo que nosotros queremos no de la forma que queremos sino como él lo quiere hacer si ya todo lo malo se borró de tu vida si ya todo lo malo se fue de tu vida deja que él siga trabajando deja que él logre hoy deja que él te guíe pero si tomas una decisión si tomas una decisión Dios está hablando Dios está hablando si tomas una decisión hoy amén ya que tu respirar mi respirar sea respirar para Dios mi caminar tu caminar sea para Dios tu andar diario sea para Dios lo que hagas lo que digas sea para Dios amén 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 así tiene que ser así tiene que ser Dios Dios no quiere estos son nuestros sueños estos son los pensamientos nuestros ejemplo nuestros pensamientos ¿saben que hace Dios con esto? Dios no no lo necesito no no lo necesito dice Dios no necesito de tus sueños de tus pensamientos yo necesito un hijo humillado sincero delante de Dios necesito un hijo que me ame en espíritu y en verdad que me sirva a pesar de las situaciones de las circunstancias de lo que pueda suceder de lo que pueda acontecer no necesito de tus pensamientos que te atan no lo necesito necesito un hijo verdadero y si tú y si tú no estás dispuesto no estás dispuesto a cumplir con lo que yo te pido no te necesito no te necesito pero si aún no estás dispuesto a obedecerme a seguirme pase lo que pase cueste lo que cueste devolveme dame todo lo que yo te di dame todo lo que yo te di aquello que te di porque pensé porque pensé que el propósito que había en tu vida que yo te puse se iba a cumplir no necesito de creyentes no necesito de hijos que salen corriendo que abandonan la batalla no necesito deja 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 ya de ser esclavizado deja ya acuérdate de donde te sacó no necesitas hoy nuevamente volverte al alcohol volverte a los vicios no necesitas dormir en la calle no necesitas pelearte no lo necesitas porque Dios te sacó de un lugar y por qué quieres volver por qué quieres volver a eso Dios desató por qué tú nuevamente lo atas por qué permites que el enemigo venga a tu vida nuevamente y te atormente y no te deje crecer por qué sigues atado por qué sigues atada a lo mismo de siempre por qué no dejas que Dios siga orando por qué no dejas tanto cuesta tanto cuesta si es difícil pero no imposible si difícil pero no imposible cuando tú le entregaste tu corazón a Dios cuando tú humillaste y dijiste señoreme aquí te seguiré y te amaré y cueste lo que cueste pase lo que pase en mi vida te seguiré amando por siempre y te serviré y en la primera de cambio abandonas y te vas abandonas y te vas quizás dirás oh por qué no tuve el hermano que iba a ser el mensaje para él buenísimo pero no Dios hace como él quiere con quien quiere de la forma y de la manera que él quiere amén porque no soy yo es él es él hablando amén el que nos quiere enseñar el que nos quiere hablar no sigas en lo mismo no permitas que el enemigo venga de nuevo a tu mente a tormentarte no permitas no lo permitas ¿sabes por qué? porque él nos amó primero él nos amó primero y él todas las dificultades todas las situaciones difíciles él se las llevó toda enfermedad se las llevó todo se llevó a la cruz amén donde sufrió por ti y por mí donde todo lo pasó él no nosotros él pasó a las mayores dificultades el mayor dolor lo escupieron y soltaron le pegaron que dolor y que sufrimiento habrá sido para él amén pero ¿sabes por qué tienes que seguir? aunque te cueste y cambiar muchas veces cuestan lágrimas de sangre lo digo por experiencia propia puestan lágrimas de sangre sacarte borrar algo que en tu vida te atocó mucho tiempo es difícil pero no es posible no es posible cuando dejas tu vida en las manos de él no es imposible no es imposible tenés que creerlo tenés que confiar tenés que confiar como él confió en ti cuando te trajo a este lugar él confió en cada uno de nosotros que no cuesta confiar en él todo pasará todo pasará pero él permanecerá por siempre en nuestro corazón su presencia permanecerá por siempre su palabra todo lo que tome de él todo va a permanecer siempre amén eso es lo que vale eso es lo que quiere nuestro Señor eso es lo que quiere nuestro Dios tú piensas que solamente a ti te duele lo que estás pasando tú piensas eso no porque cuando tú lloras él está llorando contigo cuando a ti te cuesta él está levantando tus brazos para que un día más te puedas levantar hay personas que se acuestan y no se levantan más y no tienen la oportunidad no tienen la oportunidad de poder reconocerlo él como el Salvador no tienen la oportunidad hoy tú tienes la oportunidad hoy tú tienes la oportunidad de levantarte levantarte como guerrero como guerrera pase lo que pase y cueste lo que te cueste él va a estar siempre a tu lado él va a estar siempre a tu lado ayudándote dándote la fortaleza dándote la fortaleza para seguir adelante solo tienes que entre y coger en él solo queda eso solo queda eso tienes que levantarte tienes que servirle ya no quiere que siempre esté sentado sentada no lo quiere no lo quiere él no te trajo a su camino para que esté sentado no te trajo para eso sino para que le sirvas lo hagas con todo tu corazón con todo tu ser con todo tu ser hay personas afuera que necesitan hay personas que necesitan niños adolescentes jóvenes personas gente necesitan necesitan de personas valientes como la que estamos aquí que toman la palabra toman lo que él dice no lo que yo digo porque lo invento lo dice acá para salir y recuperar vidas para la gloria de Dios para la gloria de Dios si te cuesta si ves que no puedes pide a Dios pide a Dios él conoce tu corazón conoce tu anhelo tu deseo conoce tu vida tu historia todo lo conoce todo lo conoce pero muchas veces nos encerramos nos encerramos nuestro propio enemigo nos encerramos no puedo no lo puedo no, no, no no lo voy a hacer no lo voy a hacer no lo puedo hacer me cuesta a él no le costó ir a la cruz no le costó por él dice si le costó no le costó por eso fue y cumplió con el propósito amén por amor a ti y por amor a mí por amor para que a ti no te cueste tanto para que tengas en quien confiar en quien creer amén amén a Dios ¿sabes que tienes que amar a Dios con todo tu ser? amén lo sabes lo sabes gloria a Dios no puedes huir y esconderte no puedes esconderte él te ama primero él te ama primero ¿sabes que si abandonas la batalla y la guerra si abandonas no estás demostrando que amaste que lo amaste no estás demostrando nada si abandonas y dices no quiero seguir ¿qué estás demostrando? ¿qué estás demostrando? que no tuvo valor lo que él hizo no tuvo valor lo que él hizo estar sentado en una silla por años no tuvo valor lo que él hizo y lo que hizo con tu vida gloria a Dios que cambió tu matrimonio nos unió que cambió tu familia que restauró que te prosperó gloria a Dios que te dio una casa un auto un trabajo digno amén no tiene valor demuestra demostremos que tiene valor lo que él hizo con nosotros demostremos amén porque yo le puedo asegurar que estoy larga y larga una lágrima pero larga millones millones cuando un hijo se va cuando un hijo se detiene y no quiere seguir adelante hagamos por amor por amor a él sigamos por amor a él levantémonos levantémonos de una vez por todas gloria a Dios somos vasos inútiles pero vasos útiles en sus manos amén que podamos entender que podamos entender que el propósito que tenemos cada uno de nosotros es de nuestro señor él quiere cumplirlo este tiempo este tiempo hay que disponer el corazón siempre cada día cada día cueste lo que cueste sé que es difícil sé que es difícil pero para nada es imposible en él podemos lograrlo en él tenemos la bandera de victoria en él tenemos la victoria no es un procuento no es un procuento es verdad es verdad amén amén te saco de Egipto te saco a la tierra que fluye de Chimiel pero que su propósito se pueda cumplir amén se pueda cumplir déjate trabajar dejate trabajar formar cambiar amén no dejes que lo mismo muera tu vida no dejes porque el enemigo ataca ataca siempre ataca 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 porque propósitos grandes hay y no quiere obviamente no quiere que se cumpla no dejes rechazar rechazar todo lo que viene todo lo que viene rechazalo poné voluntad poné voluntad si no tiene voluntad pidele al Señor él no da la voluntad él no da la voluntad muchas veces queremos queremos quiero deseo pero tu voluntad ponés voluntad eso dejemos dejemos que Dios trabaje que Dios cumpla el propósito que hay en la vida que Él puso lo que dañe a Dios a cada uno de nosotros amén que pueda salir la luz amén que podamos ser levantados con poder con su poder con su gracia ya lo fuimos una vez porque no de nuevo porque no de nuevo amén yo quiero invitar hasta que nos pongamos en pie que podamos orar a nuestro Señor siempre con el corazón humillado derramando el corazón delante de su presencia no pienses que no te va a escuchar porque te escucha él te escucha y si aún no quieres ten la amabilidad de poder respetar su presencia aquí en este día levanta tu voz clama la Ema aunque no tengas fuerza aunque no tengas ganas pedíle que te dé palabra de agradecimiento pedíle pedíle que sea él quien transforme tu vida quien cambie tu vida no soy yo es él es él que te quiere ayudar es él es él que necesita de ti es él que necesita de ti que te puedas levantar que puedas tener una decisión una decisión firme basta ya basta ya de seguir con lo mismo una y otra vez una y otra vez siempre lo mismo vuelvo a lo mismo no eso no quiere no lo quiere él te necesita a ti como hijo verdadero como aquel que lo ama aquel que lo ama con actitudes que lo demuestra con actitudes él te amó primero él te amó primero por eso te trajo a este lugar por eso te interesó en sus caminos por eso te da la victoria cada día que tú no lo puedes hacer levántate levántate en el nombre de Jesús tú eres un hijo tú eres una hija te tienes que levantar te tienes que levantar para servirle para amarle ¿por qué te has enfriado? ¿por qué te has enfriado? dice el Señor ¿por qué ya tu presencia? ¿por qué tu presencia? mi Dios no habita en su corazón ¿por qué mi presencia ya no te calienta? eso dice el Señor ¿por qué te has enfriado y me has olvidado? ¿por qué ahora que estás viviendo ahora que tienes tu casa tu auto ahora que eres cantante músico ahora que me sirves que eres un obrero que estás en la intercesión en la puerta que estás viviendo en la iglesia que ocupas un lugar en un cargo en esa iglesia ¿por qué ahora me has olvidado? ¿por qué ahora me has olvidado? recuerda recuerda de donde te saqué de cómo asumiste que nadie dio un peso nadie dio nada por tu vida y yo viví mi vida por ti yo viví mi vida por ti ¿tiene valor lo que ha hecho? ¿tiene valor lo que Él ha hecho? demóstráselo demóstráselo en esa obra en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús no perdí que no sigas no sigas con la mente de Dios que no te deja crecer que no te deja levantarte que no deja que le sirvas oh reino oh Padre es ahora glorificate mi Señor Padre tus hijos delante de tu presencia Padre delante de tu amada y bendita presencia Santo Dios encontramos una vez más gracias a tu amor y tu misericordia gracias a Dios mío yo te doy un por nada más que encontrarnos en tu casa con los primeros que tú nos das porque tú no levantaste tú no se escondiste lo de ti que Dios mío gracias Padre porque tú no diste la oportunidad que poder amarte que poder recuperar lo que habíamos perdido gracias Señor gracias Dios mío porque cuando la vida va a ganar tú has dado tu vida tú has dado tu vida madre gracias mi Señor gracias Padre en esa obra en esa obra tu vida se levanta en esa obra tu vida se levanta oh Rey de gloria no importa lo que suceda no importa lo que pasa y luego contesta tu vida en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús tú, tú, tú tú juegues a su camino tú juegues al amor tú juegues a su amor Dios mío eres esa obra Padre eres esa obra Dios mío dale la fuerza oh Rey de gloria fortaleza fortaleza guía dirección Dios mío oh Madre y tú eres tú mi Rey y tú juegues a su Padre en esa obra mi Dios en esa obra Padre levanta tus hijos levanta tus hijos Padre en estos besos como mi Rey oh tú eres digno tú eres merecedor tú eres merecedor de toda Dios de toda honra mi Rey aquí nuestra vida aquí en tus manos todas las cosas que no podemos hacer lo que no podemos lograr solo tú lo puedes hacer solo en ti tenemos la victoria Padre solo en ti tenemos la victoria mi Rey salvo 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 grito 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 oh Madre deja que te abres deja que te formes deja que te iguales desde el sangre deja que trabaje yo en tu corazón déjalo permíteme dale lugar dale lugar porque no se va a meter que no entra en un lugar como no le abre la puerta abre la puerta abre la puerta porque tú tienes la llave solo tú tienes la llave para ir a crueldar oh Madre mi gloria en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús te vas a levantar te vas a levantar como un cante como un cante imagínate ahora mi Rey en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús por el amor por el amor por el amor Deja lo que trabaje en tu corazón Vuelvete, vuélvete Vuelvete a aquello que has sentido una vez Vuelvete, vuélvete Porque quiere abrazarte una vez más Y quiere revuelverte a aquello que otra vez se fue de tu vida Ya no siente su presencia, ya no siente su presencia como antes Porque está frío, porque esa forma que diga señora que estoy Ya no le hagas una lágrima ¿Por qué? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho con tu vida? ¿Qué has pasado? ¿Qué voy a ser uno siempre incomodante? En este es tu corazón Ahí es donde nos permanece para siempre Hoy conmigo no me brindes, ya no me brindes Ya no hay nada, pero no estaré en tu corazón En este es tu corazón Mi amor, entrega de tu vida, entrega de tu corazón En este es tu corazón Aunque te cueste en tu corazón En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Derrama tu vida en el arte de él Derrama tu vida en el arte de él Siento tu vida en el arte de él Viene, sólo hagas tu presencia, dile que de mí, tú, eres mi Padre, oh, eres mi Padre, oh, eres mi Padre, oh, eres mi Padre. Viene, sólo hagas tu presencia, dile que de mí, tú, eres mi Padre, oh, eres mi Padre, oh, eres mi Padre, oh, eres mi Padre. Viene, sólo hagas tu presencia, dile que de mí, tú, eres mi Padre. Viene, sólo hagas tu presencia, dile que de mí, tú, eres mi Padre. Viene, sólo hagas tu presencia, dile que de mí, tú, eres mi Padre. Viene, sólo hagas tu presencia, dile que de mí, tú, eres mi Padre. Viene, sólo hagas tu presencia, dile que de mí, tú, eres mi Padre. Viene, sólo hagas tu presencia, dile que de mí, tú, eres mi Padre.